Buenos días familia Malo, bienvenidos a un nuevo vlog y hoy el vlog empieza con información, con una pequeña review de productos porque tengo aquí una caja gigante, llena enorme de productos acabados, llevo acumulando unos dos meses aproximadamente cosas de limpieza, productos en general que hemos ido gastando y quiero daros mi impresión, lo que opino de estos productos porque ya sabemos que una vez que compras las cosas puedes guiarte por el olor o por lo que te dan la primera impresión pero no es hasta que has terminado el bote que puedes tener una firme convicción de lo que estás hablando ya puedes tener tu propia opinión formada del todo porque ves sus contras, sus cosas buenas, etc. porque ya lo has probado en profundidad, entonces quiero enseñaros mi opinión de estos productos y además también os adelanto que estoy haciendo una comparativa de tres desinfectantes de ropa y es que los niños hacen deporte y además tengo mascotas y además es un jaleo porque muchas veces las sábanas o las toallas no quedan con buen olor después de haberse lavado entonces yo decidí buscar un producto que se adaptase a esas necesidades y descubrí que había un desinfectante de ropa y desde que lo tengo pues no paro de utilizarlo, pero resulta que no me he quedado conforme con eso y me he comprado otros más de distintas marcas, incluso de distintos formatos para así probarlo y dar mi opinión mejor, una opinión formada ya del producto así que esperarlo, eso estará próximamente, ya os iré comentando y antes de seguir con este vídeo que la introducción está siendo enorme os quiero comentar que he encontrado un clonazo de Mercadona y como sé que muchas de las que me veis sois mujeres y por lo tanto os va a gustar seguramente el maquillo rugeo pues os quiero enseñar un clonazo de Mercadona que ha clonado a MAC que es una de mis marcas favoritas para cosmética es una marca de alta gama, yo diría, media alta y bueno, por ejemplo, un pintalabios de MAC cuesta unos 19 euros bueno, valía antes 19, creo que ahora vale 21, corregidme porque hace mucho que no me los compro realmente el último que tengo es este de aquí y lo compré, no lo compré, sino que me lo regalaron por un Back to MAC ya sabéis que MAC tiene esta política de reciclar los envases y si tú llevas 6 envases de MAC que ya están gastados se los llevas a ellos para que los puedan reciclar y ellos a cambio te dan un labial, un pintalabios y yo elegí este de aquí que se llama Shanghai Spice vale, es un tono nude, ahí lo podéis ver es un tono nude clarito pero amarronado y no tan clarito de hecho es el tono que llevo hoy, ahora mismo, en los labios su textura es crimson o sea, quiere decir cremosa, hidratante y esta es mi textura favorita bueno, miento, porque los mate me gustan muchísimo también, de hecho ayer llevaba un rojo mate potente y me duró todo el día puesto entonces, pero bueno, que no me quiero extender hablando de los labiales de MAC y sus texturas y sus acabados solamente deciros este labial como es y voy a hacerme un swatch en la mano para que podáis comprobar el tono que tiene luego haré un acercamiento para que lo veáis mejor bueno, pues deciros eso que pigmenta súper bien cubre totalmente el labio es un rosa amarronado suave, casi nude pero no es nude porque resalta el color de tu labio y la textura es cremosita fácil de llevar me encanta me encanta especialmente ahora en otoño me parece un nude perfecto para otoño bueno, pues resulta que le he encontrado su clon y es este de aquí de Mercadona de Deli Plus se llama Butterfly es como lo que no sé es si esto está en lineal fijo o es una edición limitada yo espero que esté en lineal fijo porque si no me voy a sentir súper mal de haberos desvelado este clon y que no lo podéis tener bueno, pues el color es este de aquí fijaros, es muy parecido en el envase se ven parecidos pero se ven distintos pero puestos se ven aún más parecidos y la textura es muy similar muy similar entonces, me lo voy a poner aquí para que lo veáis y es que este no es tan cubriente entonces tienes que insistirle un poquito para que te cubra igual que el otro pero el color es sumamente parecido la textura es sumamente parecida de hecho creo que este es más cómodo de llevar es muy muy bonito y cuesta pues 4 euros con 50 no sé no recuerdo cuánto costó pero más o menos ronda ese precio los labiales de Deli Plus y ahora han sacado algunas cositas nuevas y estoy pensando en comprarlas no sé si os gustaría que os las enseñase y que os enseñase así rapidito lo que hay pero bueno, en fin eso es para otro vídeo quizás o a otra cosa ahora sí que sí una vez desvelado este súper clon voy a pasar a enseñaros los productos acabados y mi opinión bueno, el primer producto es este de aquí es de Deli Plus la mayoría de productos acabados los vais a ver de Deli Plus porque la verdad tienen mis favoritos allí entonces suelo ir allí a comprar y al final compro todo allí este es el detergente olor a colonia y pua alergénico de Deli Plus pone que dura para 46 lavados y bueno, pues yo tenía suelo utilizar otro que ya lo vais a ver por aquí que también lo tengo para revisarlo pero la verdad es que estaba harta de que costase tan caro y quería probar otra cosa me incliné hacia este de aquí porque además tenía un aroma distinto a lo que suelo utilizar yo en suavizantes, etcétera y digo, mira pues si ya que me está limpiando si hace buen trabajo y también me deja buen olor pues oye, mejor que mejor debo deciros que me ha gustado sorprendentemente mucho ¿por qué? porque dura mucho o sea, es como muy denso y te da para muchos lavados muchísimos yo este lo he utilizado pues bastantes lavados o sea, no sabría deciros si han sido 46 exactos pero con un taponcito yo tenía suficiente para que me dejase la ropa limpia para que yo la notase limpia me ha encantado os lo digo su relación calidad-precio también espectacular y otro detergente que también es de Deli Plus y que también he probado y he acabado es este de aquí y es el que solía usar antes antes del anterior que os he enseñado pero bueno ahora su precio está en torno a los 6 euros y pico y bastante el pico y aunque pone 46 lavados es la misma cantidad que el otro 46 lavados y realmente es que me cunde para lo mismo y fijaros que parece que el tamaño pues eso parece que este va a cundir para menos pero no y el precio pues se lleva bastante la verdad se lleva bastante de precio porque este casi ronda los 7 euros o 8 euros estuvo a 8 euros 8 con algo me parece ahora creo que está a 7 o a 6,95 o 7 por ahí andará la cosa pero es que este está a 3,95 entonces pues si este fuese la gran maravilla y me hiciese la gran maravilla pues me inclinaría por este pero no lo es o sea me hacen lo mismo porque al final si quiero dar buen olor utilizo otros productos si quiero desinfectar utilizo otros productos etcétera etcétera no noto que me los deje más blanco lo blanco ni noto que me lave mejor las prendas así que probablemente me incline más hacia este tipo de producto que hacia este bueno por aquí tengo dos botes dos he gastado de lejía blanca para la ropa blanca para utilizar en lavadora bueno esta de aquí la puedes usar en lavadora también la puedes usar en un cubo de agua y echarle lejía para remojar que también lo suelo hacer también la puedes usar para limpiar un baño para limpiar la cocina para fregar un suelo o sea no hay ningún problema lo puedes usar para lo que tú quieras pero yo para lo que lo utilizo es para blanquearme la ropa en la lavadora cuando veo que tengo ropa blanca casi en todas las coladas que tengo ropa blanca le pongo un chorrito en el tambor y lo lavo con ello y la verdad es que me deja todo impecable reluciente las deportivas blancas me las deja impecables las sábanas blancas las toallas la ropa interior blanca que normalmente suele costarle o incluso los calcetines que les suele costar sacar la roña porque los niños van andando descalzos y manchando los calcetines pues con este producto un 10 y por ejemplo para las camisas los cuellos que se amarillean o que se manchan de maquillaje etc lo que suelo hacer es que las pongo en remojo con un chorrito de estos las dejo unas 6 horitas en remojo o un body del niño que se ha manchado de comida de puré o de lo que sea lo dejo un poquito en remojo una vez que veo que ha aclareado la mancha ya lo meto a lavar y listo me encanta este es un producto que sin duda repetiría creo que ahora lo han cambiado un poco me suena me quiere sonar pero no estoy segura también he probado su competencia de Lidl que es este de aquí como veis hasta se parece muchísimo el empaque decirme si o no si están bastante similares en empaque etc yo creo que si puede que sean basados en otra marca más cara pero la verdad es que este también a mi me ha gustado aunque si os estoy sincera no tanto no tanto este no blanquea tanto no tiene tanto poder como para quitar manchas incluso o debería decir que no he notado o sea si, si que hace algo o sea no os puedo decir no, no hace nada es como si echase y nada no si hace algo pero esto hace más y creo que de precio rondan más o menos igual se llevan 10 céntimos de diferencia de precio pero es que tampoco se llevan una barbaridad de diferencia entonces yo me inclino más por este que por este vale y este producto es el desinfectante que os he dicho que estoy haciendo una comparativa tengo uno nuevo porque he comprado otro o sea ya no sería el primer bote es el segundo tercer bote que gasto de estos de aquí pero eso debo deciros que además está muy bien porque no es tóxico para los animales o sea si quieres limpiar las camas de los animales lo que sea las mantitas lo que sea de los animales no tienes ningún problema porque sabes que no les va a hacer daño a ellos y al final pues eso también es una seguridad incluso para las personas pues eso no es abrasivo ni tóxico cosa que está muy bien dice que sin lejía elimina malos olores para ponerlo en la lavadora y también da buen aroma o sea es decir que si lo usáis no hace falta poner por encima ningún suavizante ni nada porque es un aroma bastante fresco sí como mentolado diría yo bastante fresco a mí me gusta mucho este aroma que deja y lo deja en la ropa bastante bien aunque sí que os diría yo como truco que he notado si queréis podéis probar esto yo he notado que me queda mejor la ropa con más olor a esto si se lo pongo en el tambor de la lavadora o con la ropa ya puesta pero le pongo un chorrito ya dentro del tambor que en el cajetín no sé llamadme loca igual estoy loca pero yo he notado la diferencia si se lo meto el chorrito dentro del tambor me queda mejor me queda oliendo más a esto que si lo meto en el cajetín no sé no hay teorías de esto seguramente o si las hay no lo sé pero yo he hecho mis experimentos y eso os puedo comentar supuestamente eliminar las bacterias que es las que forman el mal olor así que pues bueno ya sabéis producto si no lo habéis probado probarlo porque yo creo que os gustará también aquí en esta zona de aquí pone una cantidad recomendada es decir si tú haces lavadoras de unos 6 kilos tienes que utilizar 3 tapones y medio si haces más de 6 kilos tienes que utilizar 150 mililitros y si solamente las quieres dejar las prendas en remojo porque imaginaros viene tu hijo de hacer deporte y trae las medias de deporte la camiseta del gimnasio o del fútbol o de lo que sea chorreando en sudor de ese sudor rancio que ya huele que apesta y lo ha dejado en su mochila de hacer deporte un par de días y eso huele a 3 muertos y medio y entonces no sabes cómo quitar ese olor porque se ha quedado impregnado y se huele ya con bacterias y de todo entonces lo que puedes hacer es ponerlo en remojo con un cubo con un poquito de agua y le añades 60 mililitros que vendrían a ser dos tapones de este producto y te lo elimina esto yo no lo he probado pero si he probado lo que os he dicho anteriormente así que bueno pues espero que os guste este descubrimiento y que lo probéis siguiente producto acabado y es este de aquí multiusos desinfectante este yo lo compré en la pandemia porque estaba como muy de moda todo lo desinfectante pero lo compré porque mi producto favoritísimo para limpiar multiusos es el Sanitol y es porque el Sanitol aparte de que tiene una textura muy fina cosa que no te deja exceso de producto no te deja manchas no te deja rastros porque yo no soporto que los productos dejen rastros pero a la vez deja un muy buen olor o sea si os digo la verdad a mi el Sanitol es mi favorito de la vida y este me gusta me gusta o sea este no está mal pero la verdad es que no le llega ni a la suela de los zapatos para mi gusto o sea que yo lo compraría sí que lo he comprado sí que lo repetiría sí pero si tengo para elegir Sanitol o este yo me quedo con el Sanitol las veces que he comprado este ha sido porque en el supermercado al que he ido no tenían Sanitol y es porque en la mayoría no tienen solamente tienen en algunos contados así que por eso tengo que hacerme con este cuando yo no encuentro el Sanitol sé que en Leroy Merlin tienen Sanitol de todas clases además sé que en Carrefour también lo tienen en el Día también lo tienen en el Lidl creo que no y en el Aldi creo que tampoco en Mercadona fijo que no entonces pues bueno como la mayoría de las veces compro Wely de Lomig Mercadona y no tienen el producto de Sanitol pues tengo que inclinarme hacia este ¿va bien para limpiar muebles por ejemplo madera y demás? sí ¿para espejos? no no me gusta para nada ¿para cristales? tampoco ni espejos ni cristales ni nada de eso no me gusta me gusta para encimera por ejemplo para la encimera de la cocina me gusta para la mesa de la cocina cuando comemos allí para el polvo también me gusta para la barandilla que yo tengo una barandilla metálica ahí ahí me gusta más para madera que para metales para metales queda mejor otro tipo de cosas que ya os iré comentando pero sí de precio está bastante bien ronda el euro cincuenta aproximadamente así que creo que es un producto pues que sí que de precio está muy bien porque el sanitol ronda los 3 euros la botella entonces pero bueno yo sinceramente para mí los vale y lo siguiente que he acabado terminado ha sido esta botella de fragasuelos concentrado con perfume duradero floral este es de Lidl y debo decir que me ha encantado me ha sorprendido muchísimo el olor tan bueno que tiene huele bastante dulce sí dulce pero como a flores un poquito cítrico también o sea no es dulce dulce dulzaina no huele un poco a colonia de nenuco sí me recuerda bastante a ese olor al de colonia de nenuco y debo deciros que me ha gustado mucho se lo he puesto pues por ejemplo cuando he querido fregar con el robot fregasuelos o en el agua de fregar el suelo yo a mano con la fregona y me gusta o sea debo deciros que me gusta que incluso lo he utilizado con el dispensador de aroma y también me gusta o sea yo para lo que no use las cosas me ha gustado o sea no puedo decir que no no cunde para mucho porque yo la verdad que cuando he hecho he hecho chorros generosos para que luego huela muy bien en todo pero por ejemplo yo también lo que hago es hacer ambientadores caseros con él por ejemplo cojo una botellita un jarroncito un florero por ejemplo este mismo ¿no? y lo que hago es ponerle algodones humedecidos con esto se lo pongo ahí dentro en la base al florero y ya va dando aroma entonces ese es otro truco que podéis hacer ponerle pues estos fregasuelos que huelan muy bien a distintos jarrones y que vayan dando aroma en la casa bueno pues eso ¿repetiría? sí ¿me gusta? sí ¿os lo recomiendo? sí lo siguiente que aparece por aquí es este suavitente concentrado azul bueno este ha sido mi compra de mucho tiempo debo decir años que llevo comprándolo me gusta un montón tenía un precio de 1,80€ hasta hace muy poco y ahora lo han subido a 2,05€ si no recuerdo mal pero era mi suavicente favorito me gustaba mucho en combinación con este detergente este era mi combo para la ropa normalmente pero yo no sé si es que mis hijos han cansado del olor pero me dicen mamá es que ya la ropa como que me estaban comentando que la ropa no le notaban olor bueno o sea le notaban el olor de siempre pero sin más que no parecía que la hubieran lavado que estaban normal y yo decía bueno pues o sea estoy gastando un dinero en suavizante en detergente que supuestamente me van a oler bien y luego pues no hacen lo que tienen que hacer entonces por eso intenté buscar más productos buscar otras opciones para cambiar eso y pues bueno yo lo volvería a comprar si es un olor que me gusta sí es un olor que no cansa porque huele a ropa limpia a mí es un olor que me me transporta como un poco a a esos tenderetes blancos de las azoteas que que extienden así las ro las sábanas blancas y huele súper bien a a ropa limpia pues pues a mí me recuerda a eso pero a ellos no les gusta a ellos como que les gustan igual aromas más florales o más dulces entonces pues me estoy inclinando a buscar otras alternativas y opciones porque si algo no os convence de todo hay que probar cosas nuevas porque el mercado está lleno de opciones y no nos vamos a encerrar a lo de siempre aunque no nos guste bueno y en la misma tónica de su habitante compré este de aquí y es porque este lo venden en Lidl entonces yo quería probarlo dije bueno mimo sin porque los suavizantes de Lidl no los he probado nunca no sé qué tal serán digo igual son de súper mala calidad y yo que estoy buscando mejorar la calidad pues me encontré con este de mimo sin también tienen uno en azul pero me compré el rosa porque los niños me estaban pidiendo otro tipo de aromas así que este huele este huele a un jabón que tenía mi abuela que yo recuerdo que con ello nos duchábamos que ahora mismo o sea no tengo en mente la marca de ese jabón pero me recuerda a eso a un jabón con el que nos duchábamos y ¿tiene ese olor? sí es un poquito cítrico pero no sabría deciros qué notas tiene porque yo no soy muy buena para las notas pero sí que dice aquí que protege tus fibras que se ha hecho de forma natural puede que sea un poco a jabón de marsella puede ser y pone que la fragancia es de larga duración bueno yo tengo mis serias dudas porque la verdad lo estuve utilizando las primeras veces noté la diferencia y luego no sé si es que se me acostumbró el olfato a eso pero ya no noté o sea no sé qué pasó caímos en la monotonía no sé qué pasó así que como no me convence y su precio es bastante elevado porque creo que ronda los 2,99 por este producto que te dura para supuestamente 60 lavados pero no es cierto o sea esto no me duró un mes entero no me duró menos de un mes así que para mí es un producto excesivamente caro que no sé si volvería a comprar o no porque si me gustó pero no lo sé estoy con dudas bueno algo que no puede faltar es este tipo de ambientadores o ambientadores rápido así en un momento ya no tiene nada de nada estos los tengo yo normalmente en los baños uno en cada baño y también me gusta tener uno en la manera de limpieza por si después de la limpieza quiero dar como un aroma así general normalmente yo pongo el humidificador con buen aroma y así me humidifica toda la casa y me la deja oliendo súper bien pero a veces yo que sé si vas a recibir visita y llevabas toda la tarde metida en el salón con todos los niños y ese salón huele a todos los machos que hay en casa pues abres un poco y luego le pones el ambientador y bueno con la visita no se tiene que comer el olor de cerrado de toda la tarde ¿sabéis? entonces pues bueno este es un básico para mí que siempre lo compro me gusta porque es aroma ropa limpia ya veis que esos son los tipos de aromas que me gustan a mí pero volvemos a lo mismo a los niños no les gusta este olor les gusta más el tipo C estos que son o rojo o morado creo que también los hay de la misma gama de Mercadona pues les gusta más esos el rojo o el morado les gusta más que este de aquí así que bueno pues me he inclinado hacia otros horizontes aunque debo deciros como primicia que me compré las velas de canela de Mercadona son una pasada o sea estoy absolutamente enamorada de esas velas me compré dos las tengo en las estanterías las enciendes nada más que media hora y te queda el salón oliendo a canela que da gusto o sea que se te antoja bizcocho de canela os las recomiendo un montón esas velas no las he terminado todavía pero yo las he encendido ya varias veces y todavía me cunden o sea que excelente producto compraré más velas de olor porque la verdad yo pensaba que no se notaban tanto pero esas son buenísimas ¿el precio está bien? sí ¿relación calidad-precio buena? sí y otro detergente que también he probado durante este tiempo de otro detergente que también he probado durante este tiempo de guardar los productos ha sido este de aquí y es el de la misma gama que el de Colonia Nenuco pero este se llama frescura azul debo deciros que este no me ha gustado este no el de Colonia sí pero este lo noto como más acuoso o aguado o sea no sé cómo se dice pero más menos denso el producto que está más diluido en agua o lo que sea y el olor pues tampoco no me bueno pues ya se me va a acabar la batería de la cámara así que me tengo que despedir por esta sección espero que os haya gustado que os pueda seguir comentando sobre mis descubrimientos sobre lo que opinan los productos y nada muchísimas gracias por verme y os dejo con el vlog gracias adiós chau 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 chau